Buenas tardes compañeros, nos encontramos en la Asociación Trabajadora del Estado Seccional Río Grande, acompañados de nuestro Secretario General Felipe Concha, nuestra Secretaria Adjunta Santander Violeta y nuestro Secretario de Finanza Carlitos Margaló, quien a continuación pasará a dar detalles del acuerdo firmado y rubricado hace instantes con el Gobierno Provincial, el cual constó del aumento salarial para el segundo semestre, para el escalafón seco, escalafón húmedo, entes descentralizados y autárticos y que también contempló al sector pasivo nuestros queridos jubilados y jubiladas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los compañeros del escalafón seco, escalafón húmedo, compañeros afiliados. Buenas tardes para todos, vamos a informar, hoy firmamos el aumento salarial de los dos escalafones, firmamos el decreto 1428, el 100% para todos los trabajadores, como hemos venido anunciando, hace 25 años. Yo creo que esto es un logro importantísimo de nuestra organización sindical, donde los trabajadores se van a encontrar con una mejora salarial a partir de diciembre, que viene el cálculo del aguinaldo. Esto nosotros lo veníamos trabajando hace 3-4 meses con el gobierno de la provincia y buscando esta oportunidad, esta oportunidad que nosotros hemos tenido de lograr el acuerdo hace 25 años que venimos peleando, vuelvo a reiterar, hoy los trabajadores van a dejar de estar pensando en el decreto 1428. Es un hecho, el 100% del decreto, como siempre lo hemos hablado. Hay muchos compañeros que conocen esto porque nosotros hemos militado en los sectores, hemos trabajado y les explicamos qué es lo que queríamos. Esto significa que a partir del año que viene, todos los aumentos son al básico. Este aumento es el básico. Se aumentó el título, se aumentó la antigüedad, se aumentó la permanencia en la categoría y el año que viene se va a seguir discutiendo aumento al básico. Así que yo satisfecho y gracias a todos los trabajadores por la espera, por la tolerancia que le tuvieron al acte en esta pandemia que hace un año que está, aún nosotros seguimos trabajando.